Al respecto del código Schengen, las llamadas zonas de tránsito en los aeropuertos forman parte del territorio donde se encuentran. Es decir, que incluso la zona de tránsito de un vuelo a otro para conectar sin necesidad de entrar en el país es también territorio nacional. No somos mucho más inteligentes que esta gente que está en el gobierno. A lo mejor somos menos listos o más tontos. Parece que las leyes y los reglamentos lo dicen claro. Pero esto es tan claro como esto. Y ojo, yo creo que este gobierno tiene un problema muy grande con esta crisis. De repente le explotan las manos y no sabe cómo hasta... Bueno, voy a decir, el país, que sabéis que es un diario tan feminista, vamos a llamarlo La Paisa. Porque como es tan feminista, vamos a llamarla La Paisa. Ya dijo ayer, me parece que no me cuento, dijo que ese avión no podía ni entrar en España. Es decir, que hasta su propio medio de comunicación, su agencia de comunicación, ya le ha puesto una zancadilla. Y el resto de medios simplemente está preguntando al respecto de qué hay. Todos vimos con ojos ojipláticos a este señor decir que él viene a la política a quedarse y a él no le echa a nadie. Yo dije, yo soy solamente policía. Hace 33 años que soy policía. Pero siempre he dicho que el político realiza un servicio al ciudadano, el ciudadano es el que le nombra, el que le hace que sea político o no. Aunque luego un presidente de gobierno le nombre o no le nombre. Pero alguien con ese supremacismo lo dice para que la gente lo entienda, ojo, o es un mensaje oculto para gente del gobierno que a lo mejor no le quiere. Es un mensaje para el que me pudiera quitar, más vale que no me quite, que yo tengo mucho que contar. Tú, Javier, veo que sí que sacas. José Francisco, qué impresión te da.